Guillermo, ¿te imaginas que de repente Google nos revela todos sus secretos? Pues no hace falta que te imagines mucho, ¿eh? Acaba de ocurrir la mayor filtración de su algoritmo, ahora mismo acaba de salir a la luz y vamos a contar absolutamente todo lo que necesitas saber sobre los entresijos y las tripas de Google. Madre mía. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Aquí nos lo pasamos muy bien por el camino, Víctor, porque esto que está saliendo estos días al público en general, todo esto que nos estamos enterando, es una telenovela increíble. Vamos a presentarnos antes de comenzar. Yo soy Guillermo Gascon, especialista SEO en The Cookies y a mi lado tengo a Víctor Millán, nuestro redactor digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor, periodista? Pues... muy impactado por lo que ha pasado. No, la verdad que no tanto, pero sí que es muy curioso. Vamos a dar un par de titulares sobre qué ha pasado, no el contenido de lo que ha pasado. Y es que ha habido una filtración que supuestamente ha revelado gran parte de la documentación de la API y del algoritmo de Google. Es decir, podríamos decir que los secretos del SEO y del ranking y del algoritmo de Google han sido revelados. A través de dos fuentes, lo contarás tú mejor que tal, pero a través de Espartoro, que es el CEO de este servicio, ha tenido una filtración y también otro analista por ahí independiente. Y hemos sabido varias cosas, algunas que confirman creencias, otras que niegan creencias. Pero para mí lo más... O sea, por dar un poco de contexto y porque aquí tú eres el que yo te voy a lanzar preguntas y vas a contarnos un poco qué se ha revelado. Pero para mí, tú dices que esto es como una telenovela, ves que es una telenovela que tiene capítulos anteriores y que esto ha sido como quizá el cierre de la temporada y a ver qué pasa. Porque venimos de Google hace año y medio con el tema de que si pulsaba el botón rojo porque aparecía ChatGPT, toda esta polémica, ¿no? Google después tirándose a los resultados con SGE con inteligencia artificial. Bueno, antes lanzó Gemini, que funciona medio bien, pero tuvo este fallo de que generaba piquincos negros y demás cosas porque cuando le pedías imágenes tenía demasiados filtros de corrección política. Por el camino nos enteramos con un espectacular artículo de una guerra interna que había entre el departamento de publicidad, de ads, y el de buscador, el de producto, el de SER, pero el de producto lo que da hasta hace poco, ahora ya un poquito menos, pero el 95% de los ingresos y de volumen de negocio de Google en el que, pues bueno, en resumidas cuentas, tras años de pelea y decir, oye, yo prefiero, los de producto prefiero primar el buscador y los de ads, prefiero primar los anuncios, al final el jefe de ads pasó a ser el jefe de producto también, entonces acabó ganando ads, que coincide con las fechas en las que mucha gente se ha ido quejando de los resultados y de la baja calidad. Por el camino también ha habido uno, bueno, uno iba a decir, varios updates que han sido totalmente un terremoto, que han subido webs, digamos, de contenido supuestamente generado por el usuario, tipo Reddit, tipo Quora, foros, en un intento de Google a nivel de ingeniería, pero un poco torpe, de decir, en estos contenidos, bueno, de ingeniería, tampoco muy ingeniería, pero un contenido como de tabula rasa, de decir, aquí supuestamente escriben personas, así que voy a upar esos resultados para prevenir resultados de inteligencia artificial, algo ha sido un despropósito, que ha tumbado un montón de webs muy bien trabajadas, han salido, el otro día recuperé la web, ¿cómo se llamaba? Freshhouse, creo, por ejemplo, el caso de una web de productos, donde su premisa es que los que hacían las reviews pasaban una semana con cada producto, y esa web ha desaparecido de las búsquedas, y por el contrario, han upado muchas de estas que, pues bueno, lo que podrían ser típicos nichos, pero llevados un poco al exceso de webs de medios haciendo reviews, que el redactor no ha visto ese producto ni en Amazon, solamente mete el enlace, y sin embargo, esta web con muchísima autoridad ha caído. Y hace poco, hace, digamos, un par de episodios atrás, introducían de nuevo, estos daban un paso más con estos resultados integrados con inteligencia artificial, y han salido un montón de fallos, cosas muy locas, y mucha gente preguntándose, ¿ve? Había un gráfico de Google, ¿cómo desactivar las búsquedas o los resultados con inteligencia artificial? Y en medio de todo este meollo de esta serie, aparece esta filtración en la que supuestamente conocemos cómo son las tripas del algoritmo de Google. Esto es muy fuerte, y si nos ponemos en plan ultra-mega-conspiranoicos, hay quien dice que esta filtración puede llegar a ser el típico juego de trilero, donde de repente se crea una especie de bola de humo, ¿no? Donde se va tapando todo lo que acaba de pasar durante los últimos meses, y de repente todos estamos concentrados en esto que acaba de pasar, y que tenemos, Dios mío, el santo grial del algoritmo de Google. Lo primero es decir que la filtración no es, digamos, el cuerpo completo de cómo funciona y tal, sino que son los diferentes elementos que lo componen, con algunos comentarios a los que refieren cada uno de ellos. Es una documentación extensísima, que mezcla no solamente información sobre el algoritmo de Google, sino de todos los servicios que están como agregados, porque según la forma que trabaja Google a la hora de generar el código, es un sistema monolítico, todo está, digamos, junto, ¿no? Y entonces encontramos documentación sobre YouTube, documentación sobre negocios locales, bueno, hay como una mezcla de todo lo que está junto a nivel programación de Google, ¿no? Y, bueno, no es tan sencillo extraer los insights y las buenas prácticas o las acciones que tendríamos que realizar para mejorar en los rankings. Lo que sí que vemos es conceptos que están manejando internamente Google para modificar o para gestionar ese ranking, que no sabemos en qué grado aplican, que no sabemos si están deprecados o si todavía tienen actividad, pero que existen y han existido, ¿no? Entonces, confirman, pues, a lo mejor creencias a nivel SEO, que todos planteábamos que por la experiencia trabajando en Google, digamos, en los resultados con clientes, pues, son percepciones que teníamos desde hace tiempo, pues, ahora ya están verificadas. Además, desmienten que esto son las cosas más graves, ¿no? Cosas que Google había negado taxativamente en los años anteriores, ¿no? Pues, esto no funciona así o preguntas directas que habían contestado negando por completo. Luego resulta que desde la documentación que ha salido, pues, sí que funcionan de la forma que se planteaba. Este tipo de revelaciones es lo que le ha dado este punto así como de telenovela, ¿sabes? Ese es el... La gente, muchos de los que son profesionales, después de leer estas dos publicaciones, que son simplemente el pico del iceberg, dos publicaciones que ahora comentaremos un poco quiénes son los autores, pues, ha habido una reacción en plan de, bueno, no hay nada nuevo de lo que nos han contado, ¿no? De lo que estamos viendo aquí, que se ha publicado, nada me está sorprendiendo ni nada juega un poco en contra de las normas que estábamos aplicando habitualmente. Pero, aún así, el hecho de saber que eso es verdad y que estas son las reglas reales con las que hemos estado jugando es muy importante para nosotros. O sea, yo para poder plantearle a un cliente una estrategia, no es lo mismo basarme en creí que esto funciona así o tenemos la experiencia de que esto funciona así. Ah, mira, esto es lo que está en la documentación y estas son las cosas que tienen en cuenta, ¿no? ¿En qué grado, tal, no sé qué? Bueno, ahí ya es otro debate. Pero está, está ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio muy, muy tocho. Es como hacer, o sea, verificar hipótesis, ¿no? Para muchos de los SEOs, para vosotros, en plan de decir, pues, esto que se creía que es así, efectivamente es así. Y cosas que os peleabais con Google porque intuíais que era así y salían diciendo que no, verificar que efectivamente es así, aunque ellos decían que no por otros motivos. Claro, aquí yo tengo un par de dudas sobre esto. Bueno, Google no se ha pronunciado, no ha hecho ningún comunicado. Absolutamente ni un comentario. Sundar Pichai por Twitter tampoco, ni ningún personaje relevante de Google o persona relevante de otro Google. Ha habido silencio total sobre la vericidad, un poco de la filtración. Ayer yo leía que había, bueno, había un perfil de un chico georgeano que decía que era el que lo había dado. Sí. No sé si has leído esto. Sí, de hecho, es la fuente oficial, ¿eh? O sea, ya ahora mismo las personas que... Han dicho que sí. Pongo un contexto, ¿vale? Para que salga un poco esto. La filtración aparece porque un repositorio de donde se encuentra este código de Google pasa de estar privado a público durante unos días, ¿no? Y eso es un error. Es un error, pues, que no se sabe muy bien por qué ha podido pasar, pero seguramente será un error humano y alguien lo pasa a un repositorio privado a público. O lo que comentábamos, o una conspiración. O algo más bien preparado, ¿no? Entonces, había una persona que tenía monitorizados todos los repositorios de Google y ha conseguido detectar que en un momento dado, pues, cierto repositorio pasa a público, se descarga todo el código de ese repositorio y lo guarda, ¿de acuerdo? Esto pasó en marzo, me parece. O sea, que esto no es algo que ha ocurrido ayer, sino que la información estuvo pública durante un tiempo y luego se ocultó de nuevo, vamos a decirlo así. Durante ese tiempo, pues, esta persona que ha sido el que extrajo esta información pública, no olvidemos que cogió algo que estaba público, no es que hackease el sistema y nada por el estilo, ¿no? Pues, dudó en qué hacer con esta información. Y lo primero que hizo fue contrastar con otros extrabajadores de Google para intentar un poco entender si esto que había extraído, si esta información que tenía, realmente era lo que él pensaba que era, que es todos los tipos de características que tiene el algoritmo, en este caso de Google, o como queramos decir, el código, ¿no? Y, efectivamente, esas fuentes le verificaron que así era, pero ninguno pudo, de algún modo, dar la cara o quiso dar la cara como para que públicamente diese fe de que eso era así, ¿no? Entonces, este chico lo que hizo fue atacar una segunda capa, que es ir a gente que tiene mucho impacto, mucha relevancia en el sector del SEO. El primero que contactó fue a Rand Finskin, que Rand Finskin era uno de los que estaban, hace unos años, era la cara visible más importante a nivel SEO porque, digamos que era una de las personas dentro de Moz, de la empresa Moz, una de las herramientas más importantes durante mucho tiempo, que ahora ya ha pasado a un segundo y tercer nivel en cuanto a uso, pero fue una herramienta súper, súper importante y el tío se dedicaba a hacer vídeos de divulgación explicando todos los conceptos. Tuvo muchas idas y venidas directamente contra Google porque a través de la experimentación encontraba confrontación con lo que se promulgaba por parte de Google y lo que él veía luego en los resultados de búsqueda. Bueno, tuvo muchos choques y ha sido una persona súper, súper relevante. Entonces, este tío fue a esta persona, le dijo, oye, tengo esta documentación, podemos hacer una llamada, te la enseño, te explico lo que creo que he encontrado, lo analizas y vemos qué hacemos. Y eso es lo que pasó, ¿no? A partir de ahí, pues, este Rand ha estado analizando el contenido y cuando se dio cuenta que el nivel técnico está muy por encima de lo que en ese momento él estaba gestionando dentro de su día a día, contactó con personas que podían ayudarle. Y en este caso habló con otro de las piezas clave que actualmente está publicando más cosas a nivel de técnico, Google, sobre todo inferencia con inteligencia artificial, SGE, que es Mike King, ¿vale? Y entre los dos han hecho una extracción, sobre todo Mike King es el que más se ha metido, ha hecho una extracción superficial de cosas tochas, ¿vale? Como más impactantes que relevantes de lo que pone ahí y de lo que nos han contado. Y ahí es donde aparece un poco el análisis en estas publicaciones que han publicado tanto Rand Fisking dentro de SparkToro, que es la herramienta que gestiona actualmente, como Mike King en la web de su agencia. He ido compartiendo pantalla, lo primero más importante, la cara del georgeno que ha filtrado todo y luego de los artículos de SparkToro y de AppleRank. Y podemos meternos con los titulares. Estoy ahora reseñando uno de los titulares que para mí es más categóricos porque justo recogen una frase que habían dicho, digamos, desde Google, es no usamos los clics o no analizamos los clics a través, seguramente, o ya ahora se sabe también, de Google Chrome para los rankings y en la documentación. Ahora sabemos que Google utiliza, lee de alguna forma o extrae los clics para saber clasificar también a nivel, cómo funcionan las clasificas, lo que son clics buenos y clics malos. Es decir, hace una valoración también de la experiencia de usuario de otra forma que no acabamos de entender, no tanto con los Core Web Vitals, sino casi, bueno, casi, monitorizando de alguna forma los clics. ¿No? Claro, es un uso externo al contenido que hay en sí en la página web. O sea, analiza a través de otra herramienta el comportamiento que tienen los usuarios. Ni siquiera son herramientas de analítica donde se mide el tiempo dentro de estancia de la web, sino que ven cuáles son los resultados que son más clicados, ¿no? Gracias al navegador y a partir de ahí extraen sus mejoras para ordenar el ranking. Se suponía que esto no funcionaba así. Se suponía que funcionaba. Según ellos. Claro, según ellos no tenía impacto en este caso y utilizan la métrica de clics y el CTR ahora mismo y ha quedado demostrado como algo muy importante. ¿Qué es lo que hace un poco que esto tenga un doble filo? Pues que al final si esto es un componente importante de cara al ranking es fácilmente manipulable porque al final generar clics y generar una experiencia de usuario externa al sitio es algo que se puede llegar a realizar mediante software y hardware. Entonces habrá gente que se pondrá manos a la obra a hacer esto, ¿no? Esto es tan fácil como hay herramientas que funcionan en local y otras en cloud que lo que hacen es hacer usos de ordenador. Es decir, que no es nada nuevo. Nada raro. Y herramientas, digamos, pues de un poco de hacking, digamos, pero muy analógico porque en realidad es una tecnología muy analógica que lo que hace es dedicarse a mover ratones en ordenadores que están por todos lados de forma virtual o de forma física. Y esto se usa para muchas cosas y se puede usar muy fácilmente para esto sabiendo ahora, digamos, teniendo las patentes encima de la mesa. Sobre esto, dos comentarios y si quieres, Guillermo, intentamos hacer como un repaso a los titulares que yo me he parado en este porque, digamos, me parecía contradictorio pero esto tiene una lectura más allá del tema del SEO, del posicionamiento y es que Google al final ahora mismo está con juicios antimonopolio de la leche donde se está empezando ya a tantear la opción de si el gobierno de Estados Unidos podría llegar a trocear la empresa en un momento dado y hacer uso para un producto para Google Search de Google Chrome implica un juego, digamos, además en Europa Google Chrome y en Estados Unidos no tanto pero también ha estado, digamos, más o menos Google ha tenido que proponer estas tarjetas que a veces nos salen de cuando te compras un dispositivo nuevo de elige un navegador, elige un buscador, esta tarjeta es un poco de selección que también ha hecho sus propias trampas pero digamos que usar Google Chrome para influir en otro producto es algo que a nivel de competencia en esta empresa tan grande podría tener efectos y otra reflexión que hago está un poco a vuela pluma es cuando a veces vemos estas webs tan feas a nivel de diseño pero que dices ¿y esto cómo está tan arriba? Igual es porque son tan feas a nivel de diseño pero tan sencillas a nivel de enlace de click, etcétera que Google puede intermediar o interferir que tienen buena usabilidad porque al final no hay forma de perderse no hay forma de distraerse Yo creo que es complicado asignarle un poco la medalla a ese tipo de proyectos por este caso concreto pero sí que hay otros de los puntos que quizá no están en la lista y que se han ido extrayendo a lo largo de las últimas horas y esto es algo que tenemos que tener en cuenta que es que hay gente que ahora mismo está metiéndose en este barro de analizar un documento que tiene 14.000 elementos a revisar para sacar pues eso aprendizajes y cosas varias ¿no? Decían que uno de los puntos clave por los cuales los proyectos grandes posicionan para queries como la que comentabas antes de mejores batidoras o mejores stats es respecto de otros proyectos que a lo mejor están haciendo un mejor contenido sobre ese topic es porque existe una autoridad de dominio que cuando tú generas una url nueva la transfieres directamente o sea cuando tú como dominio potente creas una url nueva de repente esa url nueva durante un tiempo tiene autoridad muy alta porque por estar dentro de ese dominio en contra los otros obviamente proyectos que no tienen esa ventaja de inicio pues les cuesta muchísimo atesorar esa autoridad final hasta que pueden llegar a pasar esa noticia incluso hay muchas veces que nunca ocurre eso es algo que los medios y la industria periodística nos hemos estado aprovechando un montón o sea típico portal que saca por ejemplo marca marca.com de salud es un tema tan sensible como pues uno de estos que toca temas de Your Money Your Life de repente posiciona o compran directamente bueno en este caso compraron un dominio que ya tenía bastante importancia pero si ellos crean una sección una carpeta dentro de subdominio posiciona si crean una sección en un país nuevo en lengua árabe con digamos ya sea un subdominio o sea una carpeta posiciona o sea todo esto tiene una correlación y bueno si quieres vamos a hacer para que la gente digamos tenga clara un poco los grandes titulares porque hay cosas que bueno a mí lo que me da muchísima atención son sobre todo las contradicciones de cosas a las que Google había quitado hierro y en realidad también la reflexión un poco así a vuela pluma es que los cimientos o los fundamentales del SEO más clásico del SEO de hace muchos años son los que más perduran como el tema de autoridad de dominio el tema de enlaces y luego también a mí me llama la atención por la parte que me toca todo el tema de autoridad ligada un poco a entidades de cómo por ejemplo si tienes un autor que es reconocido que puede Google trazar como una especie de red de decir pues esta firma publica sobre estos temas ahora está publicando en otro lado puede tener y es de los mismos temas puede tener también cierto traslado de autoridad pero bueno vamos a hacer digamos si quieres el barrido vale pues mira hemos hablado de la autoridad ya de dominio que es una de las cosas que habíamos comentado este site authority que de repente sí que existe cuando Google lo ha estado negando hasta ahora el tema del nave boost que es este este truco para utilizar la información de clics y CTR y modificar los resultados de búsqueda y luego uno de los famosos dentro de Google que todo el mundo sabía que ocurría pero que por parte de Google también se estaba negando es el dichoso sandbox que es la cajita de arena donde te coloca Google cuando lanzas un proyecto nuevo y no posicionas o sea es que no subes ni a tiros te coloca ahí durante unos meses incluso y hasta que no consigues determinada autoridad o hasta que no consigues determinada relevancia por marca no sales no sales entonces esto es otra de las cosas que siempre se habían negado y que resulta que hay un concepto dentro de este listado que lo recoge que hay un tiempo ahí decadencia hasta que el proyecto sale de esa caja así que una de las cosas bastante potentes más cosas que son que son interesantes bueno el tema del algoritmo de Panda hace una mezcla entre señales de usuario y enlaces externos que es algo que antes se pensaba que simplemente tenía impacto por el propio contenido dentro de la web lo que es el texto puro y cosas de este estilo y resulta que es una mezcla y hay varias cosas que influyen y no son las que directamente por parte de Google que ojo las recomendaciones de Google cuando pasa cualquier tipo de algoritmo es mejora tu contenido publica con mayor calidad sé más explícito bueno este tipo de recomendaciones que son muy genéricas pero en ningún sitio hemos visto que para poder mejorar frente a Panda lo ideal era pues mejorar la respuesta de usuario y poner enlaces de mayor calidad ¿sabes? total para que la gente también tenga esto claro cuando hablamos de algoritmo Panda hablamos como del algoritmo más importante vigente dentro de todo Google o no sería digamos que fue un algoritmo que se que se publicó en cierto momento que luchaba contra el contenido hecho específicamente para para rankear y sobre todo un contenido que que tenía un enfoque de de fakear o de intentar engañar a Google ¿vale? ni siquiera es un contenido de baja calidad o algo así sino que directamente estaba mal hecho para trampear entonces bueno eso obviamente obviamente se tenía que atajar de algún modo lo que pasa que la recomendación era lo que os decía intentar tener contenido de calidad y con eso es suficiente obviamente si tienes contenido de calidad no caes en un filtro de este estilo pero lo que no se sabía es que a lo mejor mejorando la experiencia de usuario y metiendo autoridad también se podía salir de ese escollo son cosas interesantes luego el tema de la información de los autores lo has mencionado antes y es un punto bastante clave no es que sea desconocido es lo que hablábamos desde el principio pero ahora está muy claro que es importante tener una relación entre los contenidos las fichas de autores y Google es capaz de interpretar de quién es un artículo y eso está recogido ahí y por eso cuando tienes un blog es importante tener una ficha del autor y que esté bien marcado mediante los datos de esquema porque te va a permitir que si el trabajo está bien y ese autor es relevante pues tengas un extra de autoridad gracias a esto entonces bueno es importante y en EAT el dichoso EAT es una de las cosas que en teoría se están premiando el siguiente hace nos hará mucha gracia a todos porque ya lo hemos comentado un poco por encima pero que los enlaces siguen siendo importantes para el SEO algo que a veces bueno yo creo que nadie que los trabaje lo ha puesto en duda pero lo que sabemos es que Google analiza en profundidad la gráfica de enlaces o sea igual que tú igual que cualquiera con una web que ve qué enlace desde donde le han puesto un enlace si algún enlace bueno se ha actualizado se ha caído Google esto lo tiene todo monitorizado y elabora factores como la frescura la importancia y el nivel que se encuentra el contenido con dicho enlace que esto yo creo que bueno claro ha habido tanta mala prensa a veces en torno a la compra de enlaces y por otro lado hay una industria tan importante en torno a la compra de enlaces que bueno es como no lo sé o sea es como Google que tendría que decir algo porque esto sí que siempre ha hecho como un poco bueno en realidad ellos remiten en su digamos en su discurso y en sus normas lo ponen la compra de enlaces el pagar porque te pongan un enlace eso está penalizado y si te descubren en teoría vas a caer en algún tipo de penalización es verdad que manualmente es súper complicado de determinar a nivel algorítmico pues tampoco pueden tener una base súper evidente para poder tirarte un proyecto cuando haces este tipo de cosas lo que sí que es verdad que con esta aclaración que vemos aquí hay algunas cosas que la gente que hace el inbuilding bien ya sabía pero que la gente que está haciendo las típicas compras al peso de enlaces pues no están teniendo en cuenta y el hecho de que tengas un punto lo que llaman el freshness que es la frescura quiere decir que esos enlaces sean recientes en páginas web que estén recién que sean relativamente nuevas que de repente te aparezca un enlace en una página de hace 5 años que eso son cosas como súper evidentes luego el hecho de que en qué nivel de rastreo se encuentra el enlace desde el cual te están apuntando a tu proyecto también es importante no es lo mismo que para Google rastrear ese enlace tenga que hacer 30 clics que sea un enlace que está en la portada obviamente va a tener mucho más impacto y bueno este tipo de cosas que son como evidentes pues bueno están documentadas también uno de los puntos clave que este no lo tiene tanta gente en cuenta es la velocidad de adquisición de los enlaces porque muchas veces cuando se hacen campañas de lean building pues se mete toda la caja y se compran enlaces a trocho y mocho y de repente se crece mucho en muy poco tiempo igual es capaz de detectar ese tipo de crecimientos fuera de lo habitual en enlaces pues bueno también es algo que yo por ejemplo cuando trabajo con clientes tenemos un calendario que está revisado y adaptado a la velocidad que han crecido los competidores por ejemplo vale entonces es todo como que no es una cosa que a nivel de sentido común se nos escapase así que bueno es intentar simular un o emular un un enlazado natural que podría salir de forma más o menos natural pero claro esto para ti por ejemplo y para todos los SEOs de cara a un cliente a lo que comentabas ahora puedes decirle oye el algoritmo premia los enlaces vamos a trabajar vamos a invertir por ahí porque quizá esto es una de las cosas que quizá ahora sea una de las teclas que sabes que si que si tocas sea invirtiendo dinero o sea intentando conseguir enlaces de forma orgánica o como puedas sabes que bueno compras papeletas para que sí que subas en los rankings para funcionar sí y que Víctor una cosa que es muy clave es que Google al final ha hecho campañas de comunicación para intentar que los usuarios utilicen las mínimas herramientas externas a Google o externas a tu propia web para modificar el ranking entonces si ellos están haciendo una comunicación que ataca frontalmente la compra de enlaces la utilización de enlaces y tal y de repente resulta que en sus propias tripas pone que esto es algo que tiene vigencia tiene valor pues es un poco para ellos una putada ¿no? entonces bueno esto es algo que ahora relanza de nuevo la adquisición de enlaces pero bueno el que los haya hecho mal toda la vida y siga haciéndolos mal que sepa que el resultado que va a tener va a ser una castaña como siempre que es que no ha cambiado el algoritmo una vez que se publica esto no de repente hay cosas que empiezan a funcionar de nuevo sino que estamos en la misma situación que estábamos antes lo que pasa que ahora sabemos cosas que pues nos dan un poco más luz para poder seguir trabajándolas y lo que te decía voy a sí nada que simplemente es que al final los enlaces van a volver a activarse en muchos proyectos que se habían parado por estas campañas de comunicación sí disculpa que se había como congelado la imagen te iba a decir que voy a intentar agrupar cuatro puntos que remarcabas tú por cierto dejaremos enlazado el hilo y el post que has publicado porque le puede dar a la gente como una visión como muy rápida de todo un poco lo que ha pasado cuatro puntos que tocan temas relacionados con puro contenido con pura redacción que a mí me interesan especialmente por mi día a día y si quieres los comentamos el primero es que digamos es conveniente que esto parece como muy evidente pero hacer cierta economía de la información y colocar lo más importante de un contenido al inicio del texto es decir presentar lo primero más importante que es un poco contradictorio porque hay contenidos donde parece que se esconde hacia el final pero digamos a nivel más técnico tú comentabas Google considera un número máximo de tokens de palabras por documento lo que refuerza la necesidad de colocar el contenido más importante al inicio del texto trunca el resto por ahorrar es decir cuando hace cuando escanea un texto para ver un contenido para ver cómo lo posiciona pilla la primera información si ahí colocamos una respuesta específica una respuesta válida es pues tenemos más papeletas aunque luego lo desarrollemos otro punto relacionado con el contenido es que da mucha importancia a la frescura del contenido y utiliza diversas técnicas para asociar fechas con las páginas manteniendo la relevancia temporal que esto es algo que en muchos portales ya lleva tiempo usándose pues intentando añadir fechas de publicación y de última actualización pero además parece que Google tiene muchas más métricas para intentar saber si un contenido es realmente fresco y si es actualizado para temas Your Money y Your Life que comentábamos antes pues eso salud, dinero Google utiliza clasificadores específicos que impactan la evaluación y clasificación de estos contenidos es decir que tiene propias métricas o propios indicadores para este tipo de contenidos que pueden ser pues digamos sensibles que afectan de algún modo más directamente y por último de este bloque digamos más enfocado al contenido existe un tratamiento específico para los sitios pequeños y personales o sea para el blog que puedes tener digamos cualquiera de las personas que nos está oyendo en su web personal por ejemplo sugiriendo que podrían jugar con otras reglas diferentes en el algoritmo que esto se imagino que conforme se vaya desmenuzando aún más toda la información que hay sabremos un poco que esto es lo típico de bueno pues mi pequeño blog cómo interactúa con entonces el ecosistema de transatlánticos sí aquí hay puntos muy clave pero vamos a hacer una cosa por no meter aquí un un mega tostón para todos aquellos que no les interese entrar tan 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 en detalle Víctor abrimos la posibilidad a todos aquellos que estén en HC Plus a que pregunten por nuestro grupo privado todas las dudas que tengan alrededor de esta nueva oleada de información que nos ha venido y no solamente estos puntos sino que si tienen dudas de bueno de cualquiera de las informaciones que van saliendo relacionadas que nos lo dejen nos lo dejen por ahí ¿vale? Eso es bueno es el momento de recordar ahora mismo que 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 HC Plus es la parte privada de este podcast es haciendo más cosas donde estamos formando una comunidad de 100 personas un máximo de 100 personas no queremos que entre más gente porque consideramos que es un número como adecuado para entre todos hacernos seguimiento de los proyectos que tenemos en marcha darnos feedback de forma realista de forma que todos nos sintamos digamos bastante implicados así que si queréis entrar vais haciendo cosas punto online barra plus y ahí tenéis un montón de episodios privados tenéis acceso a la comunidad donde podemos comentar resolvemos dudas como esta que cada uno tiene con sus proyectos y además tenéis acceso a un montón de talleres y plantillas de noción talleres que por cierto Guillermo esto que comentamos con respecto al contenido casa a la perfección con el taller que hicimos sobre SEO semántico y donde tú repasabas digamos algunas formas de estructurar la información a nivel puro de redacción a nivel puro de cómo estructurar los headings de cómo plantear qué planteamos en la parte principal cómo cerramos el texto incluso cómo lo distribuimos pues casa perfecto con con toda esta documentación que estamos sabiendo tal cual porque al final la forma que tiene de interpretar Google todos los contenidos pues se basa mucho en la semántica de hecho hay uno de los puntos que se comentan que es el análisis de los embeddings y cómo afecta al sitio o sea que todo esto está súper súper bien conectado con estos talleres que dimos y que pues bueno van ahora mismo van como anillo al dedo para seguir optimizando los contenidos que queráis publicar yo puedo decir que solo ese taller yo creo que vale la pena nada que te juegues un poco el pescado en temas de contenido en internet el precio de HC Plus que ya veréis que es súper económico por cierto la semana que viene anunciamos algo muy importante muy guapo puede que traiga muy guapo de verdad y puede que traiga y bueno puede no va a traer también una subida de precio así que haciendo cosas.online barra plus si has llegado hasta aquí ha analizado a Google seguro que le sacas mucha más miedo bueno seguimos Guillermo un tema para mí muy relevante también también ligado con la parte de contenido y es que el contenido corto se evalúa por su originalidad destacando la importancia de evitar contenido duplicado de baja calidad cuando nuestra URL tenga poco texto e información esto es típico resultado que bueno se ve mucho y en realidad tienen cierta lógica para mí de tú que puedes currar o hay gente que tiene una web con un artículo digamos con mucho contenido explicando algo y quizás una búsqueda que visualmente se soluciona muy rápido ¿no? y posiciona a Google consigo posicionar antes el contenido que es solamente quizá dos frases y una infografía o algo que solucione esa duda frente a un texto más que claro la duda es ¿esto cómo lo evalúa? y esto es la respuesta un poco que tenemos ¿no? que consigue pues consigue tener sus propias vías para saber cuando un contenido corto tiene que estar por delante sí sobre todo la recomendación que podemos extraer de aquí es que si tu contenido es corto intentes evitar al máximo otros textos que acompañen y que puedan generar demasiado volumen de duplicidad esto ocurre mucho en proyectos que acumulan secciones en todas las páginas por ejemplo un pre-footer donde hay unas preguntas frecuentes que se repiten en todo el sitio o menús o mega menús que se repiten en todo el sitio y generan mucho contenido bueno este tipo de bloques rellenan demasiado el texto y hacen que ese pequeño extracto ese texto escuento que estamos intentando posicionar pues se se quede muy oculto ¿no? y bueno pues esta es un poco la la conclusión que podemos sacar de este punto la pregunta que quiero hacerte para cerrar y que seguramente sea muy complicado de responder pero digamos si alguien considera empaparse de toda esta documentación apoyándose en herramientas o en su propio coco o lo que sea ¿crees que conseguiría posicionar de forma digamos por defecto y derivado de esto ¿crees que Google que de momento nos ha pronunciado ya hemos dicho va a hacer cambios bueno siempre está haciendo cambios ¿no? pero parece que esto es como una parte como muy core de su forma de su algoritmo ¿crees que va a hacer cambios para que no haya como por así decirlo ya como fórmulas hechas caminos trazados vale lo primero hay que pensar que en realidad el objetivo de Google es que los contenidos que están ahí sean buenos y sean los mejores y todo lo que pongo en duda que ahora mismo su objetivo sea ese por lo que hemos ido sabiendo quiero decir ahora mismo este comentario o sea quiero decir Google tiene la misión esta de ordenar la información en el mundo internet pero los últimos cambios de Google y hemos ido sabiendo como ha habido injerencias entre la parte de publicidad a la parte de producto yo creo que su misión ahora mismo él no la no la respeta el propio Google y creo que cambios como los que ha hecho de subir foros etcétera esté resultando lo que esté ocurriendo en los resultados de búsqueda y otra cosa es lo que lo que contiene la documentación que ha salido y la documentación que ha salido va un poco en línea aunque muchas veces de las cosas Google las negase va en línea de intentar hacer que los contenidos de mayor calidad estén por arriba va en línea de evitar que se aprovechen de determinados recursos para posicionar contenido de baja calidad no sé es como utilizan una serie de mecanismos que están ahí para pues también proteger al usuario por los temas de Your Money Your Life tiene sentido y parece que lo que está aquí pese a que se niega en algunas ocasiones va orientado en ofrecer un resultado mejor al usuario ¿qué pasa? que entre esta documentación y lo que ocurre finalmente no sabemos el grado de aplicación de ninguno de estos puntos ni sabemos por ejemplo había un dato bastante interesante que salía hoy y es que hay un hay un botón como el botón de Google de los más en Twitter ¿vale? que bueno el de TikTok sí básicamente que etiqueta a portales directamente y les da un boost porque son los que responden mejor a ese tipo de respuestas por ejemplo etiquetaba a Amazon para las televisiones Full HD ¿vale? porque es el que mejor da respuesta a los usuarios para una temática concreta de producto ¿vale? o sea en todas estas páginas que se han filtrado se ve que hay una línea de código donde dice priorizar Amazon no 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 o sea es dan un ejemplo en la documentación para que se entienda qué es lo que hace ese atributo ¿vale? entonces eso quiere decir que de algún modo tienen capacidad de intervenir casi directamente en el ranking porque etiquetan pues proyectos o etiquetan dominios para satisfacer entre comillas los resultados y perdón la respuesta del usuario que es lo que necesita entonces bueno tienen mecanismos para poder modificar todos los resultados a su entre comillas antojo más allá incluso de temas de inteligencia artificial que por ejemplo nada prácticamente se habla en esta documentación también otra de las cosas que la gente reflexionaba es que bueno estos son años de gestionar y crear este tipo de parámetros entonces se mezclan cosas que se han hecho relativamente hace poco con cosas que no que llevan de toda la vida también se hablaba por ejemplo en los enlaces de cómo se les ha intentado reducir el peso y cómo se ha intentado controlar que el anchor text exacto pues cada vez tenga menor influencia o sea que todo eso está ahí y es una evolución ¿no? de cómo se ha ido tratando el comportamiento de los diferentes proyectos en los resultados de búsqueda así que bueno ahora queda lo mejor de todo esto Víctor que es cuando los frikis nos vayamos a poner a revisar por puro placer esta fechoría de documentación y saquemos pues puntos cosas que pueden ser relevantes o simplemente curiosidades eso es lo que va a venir ahora vienen bueno están siendo yo diría año año y medio muy movido para Google sigue siendo así y bueno lo que tenemos seguro también es que lo seguiríamos contando por aquí por haciendo cosas porque es un tema que nos da mucho para pensar para nuestros proyectos es completamente vital o sea Google sigue siendo y el SEO en general una de las estrategias digamos o quizá la estrategia más a largo plazo que puedes seguir sabiendo que tienes cierta cierto mapa y más aún ahora con todo lo que vamos a ir sabiendo así que seguiremos jugando por aquí seguiremos explorando y lo seguiremos contando y para los que queráis más pues y sobre todo meteros a fondo con los talleres avanzar en vuestros proyectos en comunidad pues ya sabéis que podéis haciendo cosas punto online barra plus y ahí entraréis y si entráis estos días antes del anuncio que vamos a hacer la semana que viene pues lo haréis a un precio que está ahora mismo que es menor del que pondremos en unos días así que nada Yermo un placer seguiremos viendo que se cuenta el Tito Google y un abrazo para todos un abrazo chao chao chao